Buenas tardes a todas y todos. Mil gracias por conectarse con la Escuela Generosa en esta segunda sesión. Como ustedes saben, la Escuela Generosa es un espacio seguro en el que hablamos sobre temas que competen al feminismo y generalmente hacemos la escuela todos los meses de marzo de cada año. Este año, por primera vez, hemos organizado una segunda Escuela Generosa para el mes de noviembre para poder conversar sobre la violencia de género. En esta primera Escuela Generosa en relación a la violencia, vamos a hablar sobre esas violencias que casi no se miran. Hemos llamado a este ciclo de conferencias las violencias invisibles, ¿verdad? Violencias que conocemos, que hemos sufrido, pero que generalmente no hablamos sobre ellas o no están en las noticias o no salen mucho a la luz y, sin embargo, existen y las sufrimos. Así que en esta segunda sesión vamos a desarrollar el tema de la violencia hacia las mujeres adultas mayores y para hablarnos de ello hemos invitado a la doctora Johanna Claros. Quiero, antes de leer el currículum de Johanna, pedirles que por favor se identifiquen en el nombre del usuario de Zoom con sus nombres completos para que podamos identificarles. Vamos a comenzar esta charla y tendremos a las 5 de la tarde un pequeño receso, unos 5 minutos, y luego volveremos a la segunda parte de la charla. Y, posteriormente, vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas, ¿verdad?, una vez que Johanna haya finalizado. Les voy a leer un poquito una reseña del currículum de Johanna. Ella es actualmente jueza especializada de sentencia para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres de San Miguel. Ex colaboradora de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Es facilitadora de la Escuela de Capacitación Judicial del Consejo Nacional de la Judicatura y de la Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo. Tiene experiencia docente en diferentes universidades del país. Es máster en Derecho de Familia por la Universidad Evangélica de El Salvador y tiene un posgrado en Derecho Constitucional por la Universidad Tecnológica. Tiene formación especializada en Administración de Justicia por el Consejo General del Poder Judicial de España y de la Escuela Judicial del Consejo Nacional de la Judicatura de El Salvador. Y sin más, les dejo con Johanna. Bienvenida, Johanna, y mil gracias por aceptar la invitación de participar en esta escuela generosa. No, buenas tardes. Muchísimas gracias, Mónica. De verdad que para mí es un verdadero placer siempre compartir algunas experiencias y hablar sobre estos temas tan importantes y tan relevantes para nuestro país. Así es que en realidad soy yo quien le agradece al Centro Cultural de España aquí en El Salvador por la oportunidad que me da para dirigirme a todas las personas que se han interesado en este tema que es tan relevante y que muchas veces suele ser desconocido. Así es de que en esta tarde, pues, un tema que tiene tantas aristas, voy a tratar de abordarlo de forma tal que tengamos algunos aspectos o conceptos básicos que podamos llevarnos con nosotros y que podamos comprender un poco más acerca de una de las violencias invisibles, como bien ha señalado usted, que es precisamente la violencia contra las mujeres mayores o adultas mayores en este marco del Día contra la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se celebra cada 25 de noviembre, por así haberlo considerado Naciones Unidas. Así es que es un verdadero placer. El tema sobre el que voy a desarrollar, pues, tengo aquí una pequeña presentación para que vayan, pues, para que puedan irse ilustrando y que no se vayan a perder con mi narrativa. Bueno, quiero ver si puedo poner en formato de presentación. Bueno, por alguna razón no logro ponerlo en formato de la presentación. Así es que se lo voy a dejar así, en pequeñito. Y lo que voy a abordar en esta pequeña jornada que vamos a tener este día, pues, son a grandes rasgos diversos temas. Por una parte, algunos aspectos generales sobre la violencia contra las mujeres y algunos de los condicionamientos sociales que precisamente han llevado a la violencia a ser considerada como una herramienta de dominio y discriminación hacia las mujeres, como dentro de este mecanismo de violencia como herramienta de dominio y discriminación, también la persona agredida, que en este caso es la mujer adulta mayor, presenta ciertas condiciones de vulnerabilidad extra que incrementan su condición de persona en situación de vulnerabilidad y cómo, a pesar de que pertenece a un colectivo mucho más amplio, porque nos estamos refiriendo a los adultos mayores en general, esto es incluyendo a hombres y a mujeres, siempre dentro de esa misma discriminación hay un impacto diferenciado que sufren las mujeres dentro de este mismo colectivo. Luego, pues, voy a abordar un poco acerca de los tipos de violencia que se contemplan dentro de nuestra legislación interna y algunos de los mecanismos de protección e instituciones que intervienen en la tutela de los derechos de las mujeres mayores en la erradicación de estas formas de violencia, pues se tiene la concepción o la creencia de que la única forma de tutela es la del derecho penal, pero tenemos también procedimientos administrativos y otros procedimientos judiciales de naturaleza preventiva que también pueden ser una forma de tutela para las mujeres. Así, pues, empezamos diciendo que la mujer ha desempeñado un papel a nivel histórico en cada etapa o en cada era que ha tenido la humanidad. Sin embargo, ese papel que la mujer desempeña no siempre ha sido reconocido, ese papel ha sido siempre invisibilizado. Aún así, se ha llegado a considerar que en la prehistoria, pues la mujer, no hay mayor evidencia que las mujeres sufrieran de violencia por razón del género. Y hasta esos momentos, pues, se considera que a la mujer se le empieza a encomendar ciertas tareas como la enseñanza y la transmisión de la historia ancestral. Asimismo, por la capacidad que tiene la mujer de dar a luz, de dar vida, la mujer es considerada o vinculada con la posesión de ciertos dones divinos que están vinculados con la fecundidad y la fertilidad. Tanto así que en algunas regiones o incluso en algunas comunidades o tribus, la mujer se le involucra o se le relaciona con rituales agrícolas. Porque las ciertas organizaciones o tribus o comunidades nativas empiezan a solicitar permiso a la madre tierra para que se le permita herirla para el proceso de las cosechas o los cultivos. Y la mujer, pues, tiene una labor parecida. Así como la tierra da vida proporcionándonos alimento, pues, la mujer también proporciona vida una vez que trae seres humanos al mundo. Por esta razón es que se dice que en la prehistoria no existen mayores indicios sobre violencia de género y que, por lo tanto, se ha llegado a considerar de que había una mayor igualdad. Sin embargo, también hay que decir que la investigación con perspectiva de género, de carácter antropológico, apenas está desarrollándose y hay mucho por investigar para establecer exactamente cuál fue el contexto que las mujeres vivieron en esa época. No obstante, es a partir de la organización social cuando se tiene evidencia de las primeras formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Cuando los hombres empiezan a desarrollar este concepto de la propiedad privada, esa necesidad de garantizar que este pedazo de tierra es mi espacio y que al mismo tiempo, pues, yo necesito contar con las personas que me van a ayudar a proteger ese mismo espacio. Cuando yo empiezo a considerar que ya poseo bienes, entonces es cuando empiezan a surgir las primeras formas de violencia y discriminación. Es así como dentro de estas formas de violencia y a partir del desarrollo de la sociología se empieza a desarrollar un nuevo concepto que es el famoso concepto del patriarcado. Un término que suele ser muy asociado a las corrientes o a los estudios feministas, sin embargo, no es un término propio del feminismo, en tanto que el feminismo lo retoma de la sociología, que es una ciencia y unos estudios generales, y es de acá de donde las feministas, a partir de sus investigaciones, empiezan a encontrar todos estos materiales, a partir de los cuales comienza a construirse toda esta idea o a descifrar cómo se ha dado la dominación de las mujeres en todo el mundo. Así, el patriarcado lo comprendemos como este sistema jerárquico de relaciones sociales, políticas y económicas que toman como excusa las diferencias biológicas que existen entre hombres y mujeres a partir del sexo que nos es otorgado por la naturaleza cuando nacemos. Y a partir de estas mismas diferencias biológicas y sexuales, entonces empieza a establecerse o a mantenerse al hombre como el paradigma o el parámetro de todo lo humano. Y es ahí donde al hombre empieza a otorgársele una serie de privilegios y se va institucionalizando el dominio masculino sobre todas las mujeres. Esta opresión se va materializando de diferentes formas a través de, o más bien, se aprovecha también de diferentes factores, como las preferencias sexuales, la edad, la etnia, la clase, la religión y la discapacidad. Es por ello que cuando el patriarcado como concepto surge dentro de la sociología, los sociólogos no empiezan únicamente a investigar esa dominación y discriminación que hay en contra de las mujeres, sino también de los hombres que no tienen acceso a la propiedad privada. Por ello es que generalmente como ese paradigma, el hombre como paradigma de lo humano, se entiende en aquel momento como el hombre hegemónico, blanco, europeo, porque dentro del mismo colectivo masculino, los hombres que carecían de propiedades, los que eran esclavos o que pertenecían a etnias, como por ejemplo la raza negra, también eran objeto de dominio y también eran objeto de discriminación. Con esta idea, entonces, el feminismo empieza a construir toda la teoría de la discriminación y se parte de cómo el hombre, a partir del dominio hegemónico masculino, va sometiendo no solo a las mujeres, sino a todos los miembros más vulnerables de la sociedad, entre los que encontramos a los niños, niñas y adolescentes, que en otras épocas, incluso dentro del mismo derecho, antes de que se diera el desarrollo internacional de los derechos de la niñez y la adolescencia, nosotros los considerábamos menores, porque eran personas que estaban reducidas en derechos y en la consideración de ellos como personas o sujetos de derechos. Dentro de ese mismo sometimiento encontramos adultos mayores discapacitados, a los que se les considera carga y que no tienen una capacidad productiva, y también encontramos a la comunidad LGTBI+, que viene a formar parte de esa clase discriminada y además, en el caso de la comunidad o del colectivo LGTBI+, es considerado también como una aberración humana, porque se sale de los esquemas que nosotros, dentro de ese contexto patriarcal, consideramos como lo normal, como lo humano o como lo correcto. Y es ahí donde empieza también a hablarse acerca de esta violencia de género, y por lo tanto, dentro de la violencia de género, existen diversas ramas, entre las que encontramos la violencia contra la mujer, pero también la violencia que se ejerce en contra de los colectivos, como la comunidad LGTBI+. Ese dominio hegemónico masculino empieza a construir ciertos contextos, y aquí es cuando nosotros empezamos a hablar del género entendido como una construcción social, que nos otorga o nos va estableciendo cuáles son los roles que hombres y mujeres debemos ejercer en la sociedad. A partir de ese dominio y a partir de este sistema patriarcal, se van estableciendo ciertas cualidades y roles que las mujeres debemos desempeñar dentro de la sociedad. A partir de nuestras diferencias biológicas, se nos ubica en principio en el trabajo sexual reproductivo. ¿Por qué? Porque la mujer reproduce al ser humano. Y como la mujer tiene la capacidad de hacer esto, entonces automáticamente se asume que la mujer es un ser para el cuidado, un ser que surge para la maternidad, y que por lo tanto es relegada al ámbito privado, doméstico, y al cuidado de los demás. De esta manera, las mujeres son el ser que cuida al esposo, a los hijos, y a otros miembros vulnerables dentro de la familia, entre los que encontramos las personas que se enferman dentro del mismo grupo familiar, los discapacitados, e incluso los adultos mayores cuando ya no son capaces de valerse por sí mismos o por sí mismas. Entonces, esta es una labor que se encomienda a las mujeres. Por esa razón, es que hay un periodo temporal en el que incluso no se le permite trabajar fuera del hogar, porque es considerado un ser doméstico, que por lo tanto también va a ser administradora del hogar. Y así se convierte en el ser que sostiene la base de la sociedad al ser la encargada de cuidar a la familia. A partir de este paradigma patriarcal, se va construyendo el significado social de ser mujer. Se va ordenando la vida de las mujeres, se nos va ordenando cómo debemos vivir, y se va diciendo o estableciendo los parámetros sobre qué es lo correcto o qué es lo incorrecto para nosotras las mujeres. En medio de toda esta discusión sobre cuál debe ser el rol de las mujeres, van surgiendo diferentes deseos de cambio. Las mujeres empiezan a organizarse, y esta es una organización histórica que viene desde la época medieval, donde encontramos las primeras mujeres que hacen intentos por hacer señalamiento de sus capacidades, por dejar evidencia de sus capacidades, así como del reclamo de sus derechos, encontrándose pues entre las más representativas. Mary Wollstonecraft, que es una de las mujeres que exige el derecho al voto, en Inglaterra. Olam de Gouche, en Francia, que también proclama la declaración de los derechos y deberes de la mujer en contraposición a los derechos y deberes del hombre, en virtud de que las mujeres, cuando surge esta famosa declaración de los derechos y deberes del hombre, que hasta el día de hoy nosotros consideramos como parte de nuestro derecho, como parte del derecho internacional de los derechos humanos, las mujeres en aquel momento estaban excluidas de los beneficios de estas normativas. ¿Y por qué surgen estos deseos de cambio? Porque estos roles tradicionales están conectados a diversas formas de discriminación y también de violencia. Hay todo un interés en la problemática que genera la dinámica de la construcción social a partir de los roles establecidos por los géneros, que no es solo académico, sino que también involucra deseos de cambio del orden social a fin de que hombres y mujeres puedan desarrollar sus potencialidades humanas, ya que la discriminación, el sometimiento de las mujeres e incluso todos estos paradigmas que provienen del sistema patriarcal no solo afectan a las mujeres, sino que también terminan por afectar a los hombres. Y una de las formas tradicionales en las que nosotros podemos ver esto es cómo los hombres tienen o han sido históricamente privados de mostrar sus emociones, de mostrar sus sentimientos, porque eso se considera que corresponde a las actividades que son propias de las mujeres. Los hombres también son víctimas de estos paradigmas patriarcales y también se ven afectados por su configuración, de ahí que se dé esta necesidad de cambio. Ellos sin tomar en consideración que los cambios en el orden económico mundial también llevan a la necesidad de contemplar la necesidad de incorporar y tomar en consideración a las mujeres en la construcción social y en la construcción de cada país, en el desarrollo social de los países. Es así como las teorías feministas empiezan a construir toda una teorización a partir de la discriminación por género y van develando diferentes herramientas a partir de las cuales tomándose en consideración las diferencias existentes entre hombres y mujeres, van dándose diferentes mecanismos de discriminación y cómo estas mismas herramientas de discriminación nos hacen a las mujeres mucho más difícil la convivencia social y también tener una mejor calidad de vida. A partir de estas mismas herramientas y elementos que tiene la teoría de género, se va a establecer que una de las principales herramientas de dominación utilizadas por el hombre es la violencia contra la mujer y en general, dentro de las mismas teorías feministas también se habla de otras formas de violencia, la violencia que se ejerce contra los niños, la violencia que se ejerce contra las personas con discapacidad y las diferentes violencias que pueden sufrir también personas que pertenecen a diferentes entidades étnicas, por mencionar algunos ejemplos. Y esta es una forma de dominación. La violencia es el mecanismo que se utiliza para mantener sometido a todo un grupo. La violencia contra la mujer, según Naciones Unidas, se entiende como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como si se producen en la vida privada. Esto lo ha sostenido la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 54 barra 134 del 17 de diciembre de 1999. Y me pareció importante señalar aquí el concepto de violencia contra la mujer que ha dado Naciones Unidas porque precisamente en esta resolución es donde Naciones Unidas instituyó el día 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que valga pues también el dato, es en conmemoración al día en que fueron asesinadas las hermanas Mirabal, unas mujeres pertenecientes al continente americano, específicamente a República Dominicana, y pues en honor a ellas es que se establece esa fecha por las Naciones Unidas. La violencia como herramienta de dominio y discriminación se va originando en los diferentes desequilibrios de poder. La violencia se desarrolla cuando las relaciones se basan en modelos en los cuales las personas no se encuentran en una misma capacidad o en un mismo nivel. Históricamente se ha demostrado que las mujeres han sido víctimas de discriminación, que han sido víctimas de diversas formas de violencia. Las mujeres no han tenido siempre acceso al conocimiento, por mencionar un ejemplo, que fue una de las primeras cosas por las que las mujeres lucharon, el acceso a la educación, el derecho al voto, que fue una de las cosas que más pelearon las primeras feministas, que es uno de los elementos que dan fuerza al primer feminismo. Y ello porque las mujeres de esa primera ola consideraban que una vez que se tuviera el derecho al voto, pues había facilidades para llegar al poder, llegar a las asambleas, a los parlamentos, a las sillas presidenciales, y desde ahí establecer, ordenar la creación de leyes, establecer políticas públicas para que eliminaran esa forma de discriminación. Las relaciones de poder, entonces, implican para su sostenimiento o requieren más bien para sostenerse actos de violencia. Cuando yo quiero someter a otra persona que no está en las mismas condiciones que yo, ¿cómo lo hago? Lo hago ejerciendo violencia, ejerciendo diferentes formas de discriminación. Y esto se da en diferentes niveles y en diferentes colectivos. Y esto es lo que sucede entre hombres y mujeres. Es por esa razón que se considera que la violencia es una forma de ejercicio del poder a través de la fuerza, ya sea física, psicológica, sexual, patrimonial, y estas formas de violencia terminan por vulnerar los derechos humanos, la vida, la integridad física y el normal desarrollo de la personalidad. Derechos todos que se encuentran contemplados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que también es parte del cuerpo normativo que sustenta al sistema interamericano de protección de derechos humanos, del cual nuestro país es parte. y que por lo tanto también conforman leyes de la República conforme al artículo 144 de nuestra Constitución. Estas relaciones de poder que se han establecido doctrinariamente desde los estudios de género también permean en la legislación. En el caso de El Salvador tenemos la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en donde se reconoce la existencia de relaciones desiguales de poder y relaciones desiguales de confianza y cómo estas relaciones desiguales de poder pueden dar lugar o pueden originar diferentes tipos y modalidades de violencia. Es por ello que a partir del artículo 7 se establece la presunción legal de la existencia de esas relaciones desiguales de poder en donde las mujeres se encuentran en posición de desventaja con relación a los hombres. ¿Cómo se da entonces esta estructura de relaciones de género por motivos de sexo en el sistema patriarcal? Hablamos entonces que existen diferencias biológicas entre hombres y mujeres convertidas cultural e históricamente en desigualdad, discriminación y violencia. Todas estas relaciones que se sustentan a partir de las diferencias biológicas entre hombres y mujeres se expresan en sistemas y relaciones así como en ciertas acciones discriminatorias que van a redundar en una violencia contra la mujer y esta misma violencia es el mecanismo utilizado por el sistema patriarcal para persistir o permanecer en el tiempo. ¿Cómo encontramos estos mecanismos o estas acciones? A través de descalificaciones a través de exclusiones dominación explotación prohibiciones negaciones la ridiculización omisión entre otras las formas más visibles de violencia suelen ser la física generalmente las personas no presentan duda o oposición cuando se trata de una violencia física pero también tenemos violencia psicológica que es la que muchas veces no es tan fácil de ver o de percibir pero que también está ahí y que también permite mantener el dominio en en ese colectivo al que queremos mantener sometido en este caso pues estamos hablando del colectivo de las mujeres como parte de ese sistema de dominación así ese paradigma se va naturalizando a través de la socialización nosotros vamos considerando como natural ciertos aspectos que pueden ser agresivos o que pueden ser actos que lesionan el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia por ejemplo en nuestras zonas rurales suele ser bastante común que se vea como natural el hecho de que las niñas y las adolescentes no vayan o reciban una educación por ejemplo por mencionar uno de los ejemplos ¿por qué? porque se tiene la mayor expectativa en el niño o en el varón de la casa y es en él donde la familia pues se vuelca para brindarle una educación si esto es posible mientras que la niña es relegada a las actividades del hogar y se le prepara para que cumpla con su rol de ser doméstico y un ser para la maternidad es por ello que en muchos entornos suele ser incluso bastante común que las niñas desde los 12 años ya vayan siendo preparadas para atender a la familia una de las luchas que tiene nuestro estado salvadoreño desde hace ya varios años por ejemplo es combatir las altas tasas de embarazo en niñas y adolescentes acá en la zona oriental del país es un tema bastante difícil porque las comunidades lo entienden tan naturalizado y no parecen no percatarse de todos los de todos los impactos negativos que tiene en la vida de estas niñas e incluso de los niños y niñas que provienen de madres adolescentes o algunas que ni siquiera han entrado en etapa de la adolescencia pero a partir de todo esto surge como esta idea de la violencia contra la mujer actualmente pues ya parece ser un tema que gracias a las redes sociales a los medios de comunicación a los valiosos esfuerzos que realizan instituciones como el Centro Cultural de España con actividades como esta pues ya la violencia contra la mujer ya no es un tema que suela o que nosotros podamos considerar como desconocido para el entorno social es un tema que está ahí que permea lo vemos en redes sociales con reacciones en favor reacciones en contra pero la gente ya el tema ya no le resulta tan desconocido ahora ya se habla de una violencia contra la mujer y que es una forma de violencia de género que desgraciadamente pues no se conocen siempre cuáles son las razones cuáles son los orígenes de esta lucha y que muchas veces por ese desconocimiento suele ser descalificado pero esto es parte del mismo proceso de formación y de construcción el salvador ha iniciado ese camino de deconstrucción ha iniciado ese camino de preparación y ya no hay marcha atrás de acá en adelante pues ya la labor la misión y la función de toda la actividad del estado e incluso también de los particulares y de la sociedad en general con particular necesidad de las universidades privadas que también pueden prestar esta labor de enseñanza y propagación de esta información porque hay un principio de corresponsabilidad actualmente con el enfoque de derechos humanos muchas de las actuaciones de los estados ya no solo recaen sobre el hombro del estado mismo sino que también la sociedad civil está obligada a colaborar y la erradicación de la violencia de género es uno de estos temas donde la sociedad debe también participar activamente así es que para que no me oigan solo a mí quisiera saber si a alguien se le ocurre cuál es la idea de la víctima que nosotros tenemos dentro del imaginario colectivo cuando nosotros oímos hablar de violencia contra las mujeres de violencia de género cuál es la víctima en la que automáticamente pensamos cuál es la mujer que nos viene a la mente como víctima de violencia de género qué características presenta alguien que quiera participar hola usualmente yo creería que pensamos en las niñas en las adolescentes que forman parte por ejemplo de comunidades que no están conectadas de las zonas rurales pues que no tienen como un espacio al que acercarse denunciar porque incluso no saben que pueden denunciar o sea quizás una de las características es o que sean muy muy jóvenes pensamos siempre en que deberían de ser las muy muy jóvenes no deberían verdad sino que usualmente son las muy muy jóvenes y las que no tienen acceso a educación exacto y luego y luego en la comunidad LGBTI así es sí muchísimas gracias Estefanía gracias por su participación aquí también tenemos una participación en el chat de Reina Isabel Martínez que dice en mujeres más jóvenes y estoy totalmente de acuerdo con ustedes perdón también Gabriela Paz está levantando la mano muy bien te vamos a conceder la palabra gracias yo creo que se suele pensar que las mujeres que enfrentan violencia y específicamente violencia en el ámbito de la pareja que suele pensarse que es la mayor cantidad mujeres en edad reproductiva y además con una actitud pasiva es decir no son mujeres que enfrentan la violencia sino que la experimentan y siguen reproduciendo el ciclo de violencia que tienen pocas herramientas para desde la autonomía digamos decidir qué hacer para salir de ley muchísimas gracias excelente participación veo acá que tengo otras personas con la manita levantada Danilo Echeverría yo creo quizás por las cosas o por los casos que yo he visto casi siempre pienso en mujeres que no importa si son de áreas rurales o no pero casi siempre casadas con algún profesional no siempre en la ruralidad ni en la ni en la falta de preparación académica sino que he visto muchísimos casos donde están casadas con algún profesional de forma académica y y eso quizás proyecta una imagen diferente a la sociedad pero yo es lo que imagino casi siempre mujeres casadas con algún profesional no importa si ellas son o no profesionales pero ese común denominador he visto en los casos que yo he visto y he presenciado muy bien muchísimas gracias por su participación alguien más buenas buenas tardes Ana Miriam después va Carolina Castro gracias gracias excelente exposición cuando pienso en estas personas que pueden este estar sufriendo un poquito más violencia que la mayoría a mí se me viene a la mente este personas que participan en espacios religiosos pero que son muy fanáticas porque este se sienten como más sometidas eso es lo que he observado también por supuesto personas con menor nivel académico o poco o ninguno y por supuesto también personas de las zonas rurales y zonas marginales especialmente porque este he observado que muchas veces no tienen oportunidades de participar en espacios de formación de temas como esto verdad gracias a usted muchísimas gracias agradezco mucho las participaciones de todos esto es para que no se me vayan a aburrir y no me escuchan solo a mí acá tengo algunas participaciones también en el chat Carolina Castro por ejemplo dice que mujeres de cualquier edad puede darse mujeres de cualquier edad a nivel económico que haya sido criada en una familia machista y que sea pasiva eso también pues suele ser como un indicador que suele presentarse con mucha frecuencia mujeres que trabajan en casa y que no tienen una independencia económica mujeres que son dependientes económicamente y mujeres con discapacidad bueno agradezco todas sus participaciones y me alegro mucho pues escucharlas porque es precisamente por ello que estamos con este tema de las violencias invisibles generalmente la violencia contra la mujer presenta tantas manifestaciones presenta diferentes aspectos que no suelen ser vistos y que por no ser visualizados tienden a no ser atendidos de la mejor manera generalmente las mujeres que nosotros consideramos como víctimas de violencia por razón de género son mujeres jóvenes mujeres dependientes económicamente mujeres que pertenecen a las comunidades rurales mujeres con bajos niveles de escolaridad y suele ser el gran cúmulo de casos por la experiencia que yo tengo en el tribunal pues esta parece ser también como el perfil que las víctimas de violencia de género presentan sin embargo hay que decirlo como bien mencionaba Danilo que existen muchas otras mujeres que sufren de violencia y discriminación y son casos que no solemos ver por ejemplo mujeres de muy buena posición económica mujeres profesionales en El Salvador hemos tenido casos aberrantes que han sido cometidos y que los medios de comunicación les han dado una gran difusión médicos doctoras en medicina mujeres que se dedican al periodismo personas que nosotros en algún momento no podríamos ubicarla dentro del contexto de la violencia de género estas suelen ser violencias invisibles y muchas veces la mujer profesional tiene como esta concepción de cómo me van a ver o cómo puedo yo reflejar esta debilidad o esta vulnerabilidad muchas mujeres que se encuentran en muy buena posición social no quieren que sus problemas internos se conozcan precisamente por el que dirán por cómo me van a ver afuera esa imagen pesa mucho para ellas se guardan estos problemas y luego terminan en casos lamentables como el feminicidio pero una de las cosas más dolorosas y más tristes es que también las mujeres mayores pueden ser víctimas de violencia por razón de el género o por el hecho de ser mujeres y esta es una de las formas de violencia menos visibilizada y cuál es una de las situaciones o de las razones por las cuales no solemos ver la violencia contra las mujeres mayores y ello es porque tienen mayores dificultades para acceder a la justicia sobre todo si se trata de mujeres que ya se valen de otras personas para poder subsistir o incluso para movilizarse estas mujeres no van a pedir auxilio no van a acudir ante las autoridades y de ahí la importancia de hablar nuevamente de ese principio de corresponsabilidad en donde todos y todas estamos obligados a dar información o aviso a las autoridades cuando nos enteramos de personas que están sufriendo estas formas de violencia en mi carácter de vecina si yo me doy cuenta o me entero que hay una adulta mayor que hay una niña que hay un niño en condición o que está sufriendo violencia pues una de mis obligaciones es proporcionar esa información a las autoridades correspondientes y entonces tenemos ahí que las adultas mayores son invisibles se vuelven personas invisibles y por lo tanto nosotros estamos obligados a brindar un abordaje especializado atendiendo a esas circunstancias especiales de vulnerabilidad en la que se encuentra este colectivo voy a mostrarles un videito que se ha elaborado en Perú precisamente para tratar de dar visibilidad a este colectivo también y que de que se ha un y en la que Cada día me siento cansada y más cansada. Estoy cansada de que no me mires. Que me haga sentir como una carga. Que me obligues a callar y que me grites si no entiendo. Estoy cansado de tu maltrato y que nadie diga nada. Por eso hoy las personas adultas mayores salimos a decirlo. Estamos indignadas. Indignadas por tu indiferencia. Por tu maltrato. Por tu violencia. Por tu abandono. Porque no somos invisibles. En el Perú, diariamente las personas adultas mayores son afectadas por violencia física y psicológica. Y algunas fueron víctimas de violencia sexual. Muchas se encuentran en abandono. No olvides que todas y todos envejecemos. No seas indiferente. Hay algo de este video que me llamó a mí mucho la atención cuando estaba buscando información para preparar. Porque yo buscaba un material que fuera mucho más específico sobre las adultas mayores. Pero como en general el colectivo de adultos mayores está en completo abandono. Y eso es algo que se repite en todos nuestros países. No solo en El Salvador. La mayoría de información que se encuentra visual hace referencia a hombres y a mujeres. Y por lo tanto es que en este caso vamos a hacer una alusión a cuál es ese impacto diferenciado que puede haber. Incluso ya dentro de un mismo colectivo vulnerable. Donde encontramos a hombres y mujeres en una posición de vulnerabilidad. Y cómo hay un impacto diferenciado que lleva a las mujeres a sufrir mayores niveles de violencia. Aún cuando pertenecen a este colectivo. Así, para el tratamiento adecuado o el abordaje adecuado dentro del enfoque de los derechos humanos. Se comienza a hablar acerca de la interseccionalidad. Cuando hablamos de la interseccionalidad nos referimos a una categoría de análisis que nos permite referir ciertos componentes que confluyen dentro de un mismo caso. Multiplicando las desventajas y discriminaciones. Con la interseccionalidad nos referimos a la discriminación múltiple. Es decir, que dentro de una misma persona confluyen diferentes formas de discriminación. Así, en el caso de las mujeres, este tema o este enfoque interseccional nos permite no dar respuestas simples. Sino que un abordaje integral cuando nosotros vamos a atender a una población en particular. Por ejemplo, imaginen el caso de una mujer que por sí ya pertenece a un colectivo que se encuentra en una condición de vulnerabilidad. Pero la mujer además puede tener otros elementos que la incrementan en esa condición de vulnerabilidad y que la hace más susceptible de ser violentada en sus derechos. Una mujer puede ser pobre, una mujer además puede ser discapacitada, además puede ser adulta mayor, además podría llegar a ser migrante. Entonces vemos como dentro de una misma persona pueden confluir diferentes niveles de vulnerabilidad. Y por eso es que se habla de la interseccionalidad y esta es una herramienta que debemos utilizar, sobre todo las personas que estamos o que somos operadoras del sistema de justicia. Y que nos encargamos de la atención para los diferentes colectivos. Por ejemplo, en mi caso, yo no soy una persona especialista en la atención del colectivo de adultos mayores. Sin embargo, sé que mi trabajo o mi posición implica la protección del colectivo de mujeres en todo su ciclo de vida. Por lo tanto, es parte de mis obligaciones que cuando yo tengo a una niña, cuando yo tengo a un adolescente, cuando la mujer víctima es discapacitada o es adulta mayor, entonces yo debo de abocarme a investigar o incluso auxiliarme de otras personas que sí sean especialistas en esas áreas específicas o en estos colectivos específicos para que yo pueda dar una respuesta integral a las diferentes formas de violencia que puede presentar ese colectivo en concreto. Así, con relación a las mujeres, el comité de la CEDAW en la recomendación general número 25 ha establecido que las mujeres pueden pertenecer a ciertos grupos y que además, por esa razón, no solo sufren discriminación por el hecho de ser mujeres, sino que pueden ser objeto de múltiples formas de discriminación por otras razones como la raza, el origen étnico, la religión, la discapacidad, la edad, la clase, la clasa u otros factores y que esta discriminación puede afectar a estos grupos de mujeres principalmente o en diferente medida o en distinta forma en la que se afecta a los hombres. Por lo tanto, es necesario que los estados partes adopten determinadas medidas especiales para eliminar esas múltiples formas de discriminación con todas las consecuencias negativas que ella conlleva. Cuando hablamos de los grupos vulnerables, nos referimos a cómo ciertos colectivos, personas o grupos pueden enfrentar experiencias que los colocan en situación de riesgo a ser afectados en su bienestar personal, moral, psíquico o material y cuando los recursos con los que contamos para enfrentar esas amenazas son limitados, escasos o inexistentes. Y es por ello que la mujer no es vulnerable por el hecho de ser mujer. La mujer es vulnerable porque todas las condiciones sociales se prestan para evitar o por lo menos dificultar y obstaculizar el ejercicio de los derechos humanos y fundamentales que les son reconocidos. Es por eso que consideramos a las mujeres en una condición de vulnerabilidad. En el caso de las adultas mayores, de los adultos mayores, existen ciertos factores de riesgo que incrementan esta condición o esa posición de vulnerabilidad. Entre algunos de esos factores tenemos la dependencia funcional, entendida como la incapacidad de realizar ciertas actividades físicas o mentales dando lugar a que la persona adulta mayor dependa de otros, la pérdida de la autonomía por la cual la persona se encuentra impedida de tomar decisiones por sí misma. Imaginemos, por ejemplo, las adultas mayores que sufren de Alzheimer, que tienen Parkinson y que ya presentan esas dificultades. Además, la precariedad social en la que se distinguen aspectos fundamentales como el aislamiento social y la pobreza. En el caso del aislamiento, cuando hay ausencia de relaciones intra e intergeneracionales que puedan brindarles cuidados o atenciones. Y también la pobreza que puede ser comprendida como la imposibilidad de tener una vida digna. Este tema del aislamiento es muy importante porque aquí en El Salvador, bueno, actualmente nosotros que vamos por ese camino, muchas hemos optado por no tener hijos. Entonces, bueno, lo que tradicionalmente se entiende es que nuestros hijos son las personas que van a cuidar de nosotros en el futuro. Y generalmente se nos dice, bueno, ¿y quién te va a cuidar cuando ya estés en el ocaso de la vida? ¿Quién va a ejercer esa labor de cuidado? Pero cuando uno evalúa la situación actual, ya tenemos mujeres en condición de vejez. Mujeres que han tenido siete, ocho, nueve hijos y todos brillan por su ausencia y no brindan ese cuidado especial. Todo esto viene a conformar un factor de riesgo para esta población. Otro factor de riesgo son las barreras que existen para el acceso a los cuidados médicos o sanitarios que vienen a profundizar la situación de vulnerabilidad en la salud para el adulto mayor. Es decir, ¿cómo puede la persona adulta mayor obtener la prestación de estos servicios? Y por eso es que se vuelven incluso invisibles en el sistema de justicia. No es que las adultas mayores no sufran de violencia de género. El problema es cómo acceden al sistema de justicia. Cómo pueden llegar ante los tribunales de justicia para solicitar asistencia y protección. Imaginen, por ejemplo, el caso mío. Yo soy jueza de sentencia de género. O sea, de grande. Y bueno, ¿qué marco de acción tengo? En mi caso, los tribunales de LEIR son tribunales regionales y, por mencionar algo, la jueza de instrucción que de la segunda etapa del proceso penal y yo que de la etapa de sentencia tenemos carácter regional en la zona oriental. Significa que yo estoy posicionada en la ciudad de San Miguel, pero bajo la jurisdicción de esta sede judicial en la que yo me encuentro. Está Usulután, está Morazán, está La Unión y está San Miguel. Quiere decir que solo este tribunal controla cuatro departamentos. Pero de aquí yo tengo víctimas que provienen desde Corinto. Allá, casi ya llegando a Honduras. ¿Qué significa eso? Muchas mujeres no vienen porque están en condición de pobreza. Son mujeres jóvenes. Si una mujer joven no tiene la capacidad para acudir a esta sede judicial en la ciudad de San Miguel para solicitar esta prestación o esta atención especializada, imaginemos entonces cuál es la condición en la que se puede encontrar una mujer adulta mayor que ni siquiera puede ir ya a la tienda de su caserío, ya no puede salir de su casa porque requiere la atención de otros miembros del lugar en el que se encuentra. Se trata de un problema bastante complejo y en este momento pues son las cinco de la tarde. Entiendo que se iba a dar un receso, pero no sé, no aclaré cuánto tiempo sería el receso. Mónica, no sé si está por aquí. Sí, gracias Joana. Nos tomamos cinco minutos. Nos vemos a las cinco con cinco minutos. Regresamos entonces con la charla. Mil gracias Joana. Bueno, perfecto. Receso de cinco minutos. Gracias. 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 Joana de nuevo. Bueno, volvemos a la charla. Mil gracias. Joana. Gracias. Gracias. Interesante todo. Y me ha gustado personalmente. todo este marco de todo este marco que nos ha hecho en el tema de la violencia y llevarnos hasta este momento, ¿verdad? De las mujeres adultas mayores creo que ha sido muy, muy importante y muy interesante. también comentarles que también comentarles que tenemos algunas personas que tenemos algunas personas que están en España y están viendo la escuela generosa, también nos están escribiendo de Chalatenango, así que tenemos realmente participación variada de diferentes lugares. Entonces, muchas gracias, muchas gracias y continuamos con la ponencia. Bueno, vamos a seguir. La verdad, miren, esto es un tema tan complejo, tan amplio, incluso para mí me generó dificultades sobre cuál debía ser el abordaje, pero siempre me gusta ir como de lo general para ir aterrizando a lo específico. En virtud de esa situación, pues ahora quiero pedirles que reflexionemos un poco sobre los casos de la vida humana y cómo en esta etapa de la vejez, que muchos no queremos pensar en eso, aún cuando todos vamos para ahí con suerte, si es que logramos llegar, no nos preparamos o no pensamos en esta comunidad o en este colectivo en concreto. Pero existe también un impacto diferenciado. Voy a mostrarles un video, por lo mismo que les decía, que incluso dentro de los materiales cuando hacemos estas búsquedas en la tutela del colectivo de los adultos mayores, casi todo tiene también esa perspectiva androcéntrica. El video que les voy a mostrar refleja el abandono en el que se pueden encontrar la violencia que pueden sufrir los adultos mayores y a partir de ello hagamos esa reflexión sobre el impacto diferencial. Debería irse con nosotros, ¿qué hace aquí solito? Allá podemos cuidarlo mejor. Pues aquí estoy bien, mi hija. Aquí están mis cosas, mis recuerdos. Pero papá, allá estaría con el niño y conmigo, que lo queremos tanto. Mi hija, no quiero hacer una carga. Yo ya estoy viejo. ¿Cómo cree que va a hacer una carga? Finalmente, Leonardo accedió a mudarse con Julia después de tanta insistencia. Le recibieron con los brazos abiertos en casa. Toñito estaba muy emocionado de convivir con el abuelo diariamente. Julia creía que sería un cambio fácil y que se adaptaría rápidamente. Los días de Leonardo en casa de Julia han cambiado. A veces me despierto con miedo, dolor y angustia. A veces se me olvida. Ya, papá, apúrate a comer. No tires nada, que no tengo tiempo de limpiar. Ya voy, mija. Ya tiraste el agua, te estoy diciendo. Ya nos vamos. Sí, aquí los espero. Que les vaya bien. Al regresar Toñito de la escuela, no le presta atención a su abuelo, aunque éste siempre esté presente. Y cuando Julia vuelve, Leonardo intenta platicar con ella, pero no recibe respuesta alguna. Todo resultó ser muy diferente. La familia lo ha descuidado. La emoción de convivir con él se ha desvanecido. Leonardo se ha convertido en parte de la rutina. Conforme pasa el tiempo, la salud de Leonardo se va deteriorando y es difícil ver que el que una vez fuera joven, ahora forme parte del equipo tercera edad. En lugar de recibir muestras de cariño, recibe regaños, gritos y de vez en vez insultos. Julia lo trata como a un niño y lo aísla del círculo familiar. Leonardo no sabe que se encuentra dentro del millón y medio de adultos mayores que sufren maltrato. Mucho menos su hija, que solo se ha acostumbrado a verlo como parte de su cansancio diario. La Red Internacional para la Prevención al Maltrato a las Personas Mayores indica que cuando un miembro de la familia o cuidador, a través de actos verbales o no verbales, intencionalmente provoca que el adulto mayor sienta miedo, angustia mental y emocional o dolor, es considerado como abuso psicológico. Debemos estar alerta y detenernos si amenazamos con castigar o abandonar al adulto mayor. Si minimizamos su capacidad de tomar decisiones, intentamos controlarlo. Si les negamos la convivencia con otras personas, si los censuramos o acosamos, si lo tratamos como a un niño incapaz de valerse por sí mismo, si no le dedicamos un tiempo para platicar, si nos comportamos indiferentes y lo dejamos solo por largos períodos de tiempo. El abuso no solo se debe a la falta de información en cuanto a la violencia hacia los adultos mayores, sino también a la indiferencia y la falta de interés por proteger y desarrollar con dignidad el círculo familiar. Actualmente son muchas familias las que están a la deriva y en su mayoría están conformadas por mujeres, hombres solteros y discapacitados que han alcanzado la edad de 80 años. No debemos olvidar que muchas son las personas que están atravesando la tercera edad y muchas más las que vamos en la misma dirección. Ese es nuestro futuro. ¿Otra vez tiraste el agua? Toñito, no le hables al abuelo así. ¿Por qué? Si te lo hablas así, mamá. Debemos entender que el círculo familiar reproduce en sus descendientes el comportamiento observado, pues lo que hagamos ahora con nuestras y nuestros adultos mayores determinará el trato que recibiremos el día de mañana. Julia, junto con toda su familia, ha comenzado un cambio positivo al tomar conciencia y demostrarle a su padre y enseñar a su hijo que el respeto es la base de una vida con armonía y dignidad. Bueno, ese era un pequeño video que quería proyectar con relación a la violencia que sufren los adultos mayores. Sin embargo, vemos cómo se mencionan dentro del video diferentes dificultades y uno de los claros ejemplos de cómo es en las mujeres en quienes recae el cuido de otras personas vulnerables dentro del hogar, no solo los niños, sino también las personas que llegan a enfermarse dentro del mismo grupo o núcleo familiar e incluso el cuido de los adultos mayores que puede provocar que no se les facilite en realizar un cuidado adecuado de la persona adulta mayor. A partir de toda la violencia que sufre Leonardo, que es el adulto mayor de este video, me gustaría escuchar si ustedes consideran que si fuera la abuela y no el abuelo quien está en la casa, ¿cuál podría ser otra de las formas de violencia que podría sufrir? Y Leonardo, si en vez de Leonardo en el video tuviéramos a la abuela o a la abuela del niño o a la mamá de Juli. ¿Se les ocurre alguna idea con relación a esto? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Nancy y a mí me sonó bastante la parte en la que exactamente usted dice que es el abuelo y que en muchos de los casos cuando es la abuela es la que se tiene que encargar de los quehaceres del hogar. Aparte de ser una persona, una mujer de la tercera edad, recae toda esa parte, digamos, lo doméstica que es mucho más amplia en todos los sentidos y que incluso en muchas ocasiones las abuelas se ven violentadas porque creo que generacionalmente o en muchos casos creemos que ella ya no siente o ya no puede sufrir un maltrato, digámoslo así, una discriminación, una violencia de género solo por ser una mujer mayor o que no es completamente vulnerable como mujer. y en muchos de los casos esa parte se parece tan menospreciada y quizás el rango es mucho más alto de violencia. Gracias. Totalmente. Muchas gracias por su participación, Nancy. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Creo que a partir de lo que vemos en este video, vemos a un adulto mayor que es objeto de vejámenes y fíjense, vejámenes que pueden ser inconscientes o que no pueden ser intencionales y que tienen su origen en el agotamiento, en el cansancio que también puede presentar la persona cuidadora. Pero tenemos a un adulto mayor que por los mismos roles establecidos, bueno, él ya se dedicó a trabajar, ya no está ejerciendo labores y actualmente es una persona objeto de cuidado. Pero como bien señalaba Nancy dentro de su participación, cuando quien está dentro de ese rol es una adulta mayor, cuando es una mujer mayor, entonces la mujer mayor no está descansando. La mujer mayor, como su rol ha sido de un ser de cuidado, de un ser que vive para los demás y que de ahí surgen también estos mitos de la madre sacrificada. Las adultas mayores, y eso es algo que nosotros podemos observar sobre todo en nuestros hogares en El Salvador, llegan a una vida bastante, llevan una vida bastante agitada, ajetreada. Mujeres de 80, 85 años que en este caso pues ella sería la que estaría preparando la comida para esperar a Julia, preparando la comida para llegar, cuando el niño llegue a la casa, estaría ejerciendo labores de limpieza y eso es algo que tradicionalmente se ha confiado en las mujeres. Las mujeres llegan a esa etapa y como toda la vida han permanecido dentro del ámbito doméstico, aún dentro de ese momento no dejan de trabajar o laborar y esto tiene un mayor impacto porque incluso con las tasas de supervivencia que tenemos en el país, las mujeres tienen una posibilidad de vida mucho mayor que la de los hombres y a pesar de que tengamos a veces en abandono a una pareja de adultos mayores, siempre vemos que es la señora la que está realizando esa labor de cuidado. Bueno, el día de ayer nada menos veía una noticia en la cual están dos adultos mayores en situación de abandono, pero la señora todavía elabora charamuscas, también chocobananos para vender e incluso sale a vender en la comunidad porque es ella quien se está haciendo cargo del sostenimiento con el poco dinero que obtiene con la venta de estos productos para sostenerse tanto ella como a su esposo. Entonces en las mujeres suele haber una delegación sobre este cuidado, ellas tienden a sufrir este impacto diferenciado porque el cuidado de la casa, ahora ya la abuela sigue cuidando o criando de los nietos, o sea es una labor de cuidado que nunca termina y eso es algo que ha sido bastante común en El Salvador. Nosotros como país en el que tenemos a tantas personas viviendo en el extranjero, vemos cómo son las abuelas quienes quedan al frente de los hogares, criando a sus nietos, criando a los bisnietos e incluso mujeres adultas mayores que están cuidando de hijos que tienen alguna discapacidad y que incluso cuando uno habla con ellas es sorprendente oírlas decir que esperan sobrevivirlos, es decir que sus hijos si tienen alguna discapacidad se vayan antes porque viven con la eterna angustia de quién va a hacerse cargo de ellos si ellas no están. Entonces es un tema bastante complejo, a ellas se les va delegando el cuidado, se les va delegando esa tarea tan difícil de siempre estar pendiente del cuidado del resto de los miembros de la familia. Es por esa razón que como hay un impacto diferenciado, las leyes también dan una protección diferenciada y en derecho con esto hablamos de tratar igual a lo que es igual pero entonces también debemos tratar desigual a lo que es desigual porque esa es la forma en que logramos el equilibrio y es lo que conocemos como equidad. Por esta razón es que dentro de la legislación interna de nuestro país tenemos un sistema de protección diferenciada, hay un sistema de protección legal para las personas mayores en general y bueno hago alusión a esto de personas mayores porque incluso ya dentro del derecho universal y sobre todo dentro de los sistemas de protección de las personas mayores está en discusión el término de adultos mayores y ahora se habla mucho más de las personas mayores. Entonces, cuando hablamos de las mujeres mayores o que pertenecen a este colectivo de lo que nosotros conocemos como adultos mayores hay todo un sistema de protección que protege tanto a los hombres como a las mujeres pero las mujeres tienen un sistema de protección reforzada en virtud del derecho que tienen a una vida libre de violencia y discriminación y que son reconocidos internacionalmente a través de las convenciones que ya vamos a mencionar pero también reconocidos dentro de nuestra legislación interna y esto porque no debemos olvidar que las adultas mayores también pueden ser víctimas de violencia de género y violencia a través de la discriminación. Entonces, las mujeres cuentan con una protección especializada desde el ámbito penal, administrativo y familiar y ello por el derecho reconocido a las mujeres a una vida libre de violencia. Desde luego aquí mencionar que el Estado salvadoreño reconoce que todos los ciudadanos y ciudadanas entendiendo dentro de este concepto de ciudadano también a los niños, niñas y adolescentes en un concepto moderno y no el tradicional partidarista que es a partir de que podemos votar o elegir a las mujeres se nos reconoce concretamente el derecho a una vida libre de violencia comprendiendo este derecho según el artículo 2 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia el ser libres de toda forma de discriminación que se nos valore y eduque libres de patrones y estereotipos así como también de prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación y que podamos gozar de todos los derechos reconocidos tanto en nuestra legislación interna como internacional esto es lo que ha dado lugar a ese tratamiento diferenciado en la ley las mujeres tienen una discriminación que impacta de forma diferencial y por lo tanto la respuesta del Estado para equiparar también es diferenciada y tenemos legislación en nuestro caso la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres y la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres asimismo pues el Decreto 286 por medio del cual se crea toda la jurisdicción especializada para la cual por ejemplo yo laboro esta legislación diferenciada que nosotros tenemos va en consonancia a la obligación que se tiene con tratados internacionales de los que El Salvador es parte y que nos ha obligado a adecuar nuestro derecho interno a esa normativa internacional particularmente la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer que es del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres acá empieza ya a reconocerse el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia con estas formas de violencia la LEIB o la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en nuestro país se reconocen estos tipos de violencia económica, feminicida, física, psicológica y emocional patrimonial, sexual y simbólica y vemos aquí una imagen de lo que nosotros tradicionalmente entenderíamos como una potencial víctima de estos tipos de violencia una mujer joven pero ya hemos llegado a la conclusión que también las mujeres mayores pueden ser víctimas de esa discriminación la violencia económica entendida como las acciones u omisiones que afectan la supervivencia económica de la mujer encaminada a limitar y controlar o impedir el ingreso de las percepciones económicas algunos de los indicadores de esta violencia no aportar lo suficiente teniendo la capacidad de hacerlo es decir aquellas personas que conviven con una adulta mayor y no aportan lo necesario a pesar incluso cuando la adulta mayor está haciendo todas estas labores de cuidado que eso ya es cuantificable en dinero pero no se le aporta lo suficiente para que pueda solventar sus necesidades obligarle a trabajar cuando ya no tiene las fuerzas para ello para que ella misma pueda suplir sus necesidades básicas como alimento, medicamento, atención médica la compra de ropa o incluso prohibirle actividades remunerativas para las que todavía se considera apta y quiere desempeñar controlar el uso de su dinero o destinarlo a otros aspectos que no tienen nada que ver con sus necesidades revisar sus estados de cuenta tarjetas de crédito cuentas de ahorro sobre todo en el caso de las mujeres mayores e incluso los adultos mayores esos hijos pues que están pendientes de qué es lo que tiene el papá qué es lo que no tiene porque queremos apropiarnos o queremos tener acceso a ese dinero revisarles la cartera para saber cuánto dinero tienen exigirles que entreguen su pensión o pequeñas ganancias obtenidas con labores que desempeñan por ejemplo estos casos de estas señoras adultas mayores que todavía están haciendo ventecitas en su casa de típicos, de charamuscas y aún así tienen nietos tienen sobrinos que hurtan el dinero o les exigen la entrega del dinero para en algunos casos cuando hay violencia por ejemplo para la compra de drogas para la compra de cervezas o para la compra de licor también obligarlas a adquirir préstamos para fines diversos a sus propias necesidades la violencia física que creo que con esta pues todos nos identificamos o la logramos identificar de una manera mucho más fácil que es aquella que está dirigida a provocar un daño, sufrimiento o lesión física en el cuerpo de la mujer algunos de esos indicadores golpes, mordidas infecciones incluso de transmisión sexual pueden entrar acá porque dentro de nuestra legislación se considera como una lesión quemadura fracturas mutilaciones latigazos empujones alones de pelo y puntapiés estos pueden ser indicadores de violencia física violencia psicológica que esta pasa desapercibida y es la que mayormente sufren las personas mayores y es toda aquella conducta que causa daño emocional disminuye la autoestima y perturba el desarrollo sano de la mujer o que le impide tener una vida libre de violencia sobre todo en la etapa de la adultez mayor o en la etapa de la vejez cuando ya las personas requieren de mayor tranquilidad por lo que veíamos en el video esa sensación constante de angustia puede provocar ansiedad puede provocar depresión que a su vez se degenera en otras enfermedades de carácter físico como por ejemplo la diabetes que puede ser una de las manifestaciones de la enfermedad emocional e incluso la hipertensión arterial y acá pues encontramos expresiones ofensivas comparaciones comunicación a gritos burlarnos porque ya no tienen las mismas habilidades porque no saben usar el Netflix porque no saben encender un DVD porque no tienen los mismos conocimientos que nosotros ahora medianamente tenemos culpabilizarlos difundir rumores en la comunidad sobre ellos prohibirles sanidades veíamos que el aislamiento también genera esta forma de violencia marginarlos cuando estamos en estos casos en los que se llega incluso a vivir en la casa que les pertenecía a ellos y los mandamos al cuarto del último rincón donde nadie los vea y donde no molesten aislarlos de los miembros de la familia prohibirles el ejercicio de sus creencias sobre todo en un país latinoamericano donde nuestras abuelitas nuestras madres pues tienden a tener un fuerte arraigo en la religión pero nosotros se lo prohibimos porque consideramos que no va acorde a nuestras propias creencias y queremos imponerle las nuestras acusaciones falsas exigirle sumisión amenazarlos ignorar sus necesidades afectivas ignorarlos cuando nos hablan molestarnos cuando nos cuentan la misma historia 15, 20, 30 veces porque ya nos lo dijeron pero ellos muchas veces olvidan que ya lo hicieron y vuelven a repetir esto también ignorarlo es ignorar sus necesidades afectivas amenazarlos o chantajearlas con abandonarlas o encerrarlas en asilos una de las formas también de violencia es la patrimonial acciones u omisiones que afectan la libre disposición del patrimonio de la mujer incluyendo aquí los daños a bienes comunes destrucción de bienes personales y aquí tenemos por ejemplo estas adultas mayores que son expulsadas de sus propias casas a las que se les quitan sus documentos de identidad estas adultas mayores a las que se les hurtan muebles y electrodomésticos y son vendidos para la obtención de drogas se les venden sus joyas se les venden bienes de valor económico o sentimental simular ventas de bienes para evitar que que use sus derechos como cónyuge impedirle que saque sus pertenencias de la casa aprovecharse de la demencia senil para quitarle sus pertenencias como bienes inmuebles romper o quemar ropa empeñarle los bienes inmuebles romper chapas de puertas quebrar vidrios estas son algunas de las formas de violencia patrimonial y fíjense que hay otro elemento bien común y que se ha denotado en la jurisdicción muchas veces las adultas mayores e incluso las mujeres en cualquier edad alguien tiene su micrófono encendido tienen mascotas y vuelcan todo su amor en esa mascota y los agresores atacan gatos atacan perros porque es la manera de generarles daño indirectamente es una forma esto sería una forma de violencia patrimonial porque la mascota se constituye en un bien de la mujer la violencia sexual que puede ser el menor de los casos pero aunque ustedes no lo crean y como veíamos en el video de Perú pues El Salvador tampoco tristemente es ajeno a esta situación también tenemos mujeres mayores que son víctimas de violencia sexual y no solo son víctimas de violencia sexual quienes generalmente han sufrido estas formas de violencia también son posteriormente asesinadas y pueden sufrir esta violación generalmente por parte de desconocidos incluso pueden ser agredidas por sus mismos compañeros de vida sobre todo por este rol en el que ellas ya están enfrascadas que deben de cumplir y que son un ser para servir pueden ser víctimas de hostigamiento y acoso obligadas a mantener relaciones sexuales a cambio de favores de dinero incluso para obtener su propia alimentación entre otras de las acciones pues que acá se señalan como la introducción de objeto y estos son pues algunos indicadores generales pero que también podemos acoplar en el caso de las mujeres mayores con relación a la violencia simbólica fíjense que esto nos referimos según la ley a mensajes valores y con esos signos que transmiten y reproducen relaciones de dominación desigualdad discriminación en las relaciones sociales que se establecen entre las personas y que van naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad la violencia simbólica suele ser una de las que nosotros siempre consideramos que solo la pueden sufrir mujeres jóvenes mujeres bonitas mujeres con buen cuerpo porque son utilizadas son los famosos casos que nosotros observamos como la cosificación de la mujer esta mujer que está semi desnuda pero que utiliza su imagen para vender llantas o que están las famosas vallas publicitarias que han sido sancionadas en la ciudad capital y en Santa Tecla pero con la violencia simbólica pues vamos manifestando diferentes roles y la transmisión de ciertos estereotipos la mujer es presentada como un símbolo sexual y se mantiene la idea que la mujer para ser exitosa debe ser joven debe ser linda debe estar bien arreglada debe mantenerse maquillada pero también en el caso de las mujeres mayores esta violencia simbólica puede ser al contrario o sea la utilizamos para ponerla en ridículo y humillarla a través de diferentes mecanismos o medios que esto suele ser uno de los casos típicos que por ejemplo reclaman las estrellas o las actrices de Hollywood bueno yo ya llegué a cierta edad y ahora se burlan de mí por mi apariencia ya no soy la mujer bonita que fui en algún momento ya no me ofrecen papeles en el cine algo de lo que suelen quejarse pero no lo vemos igual en los hombres o sea vemos hombres que llegan a la etapa de la vejez ya son adultos mayores y bueno y qué es lo que decimos nosotros bueno es como el buen vino cada vez se va poniendo mejor pero la mujer no la mujer está siendo humillada y a la mujer parece que se le prohíbe envejecer una vez que deja de ser joven y linda es automáticamente descartada luego tenemos la violencia feminicida que esta es la forma mucho más extrema de violencia de género contra las mujeres producto de la violación de sus derechos humanos tanto en los ámbitos públicos como privados El Salvador reconoce la violencia feminicida y esta es la forma extrema de violencia con esta violencia ya no solo atacamos bienes como su integridad física como su integridad psicológica ya no atacamos los bienes patrimoniales atacamos la vida de la mujer privarla de la vida por el hecho de ser mujer y algunos de los indicadores es que la mujer se encuentra en un ciclo de violencia constante y hay cada vez una progresividad en la gravedad de las lesiones y la misma mujer es incapaz de advertir ese riesgo la persona agresora en algunas ocasiones se encuentra en una posición de poder económico social académico político que suele darle un margen de impunidad como nos decía por ejemplo Danilo cuando hacía su intervención que pareciera bueno en el caso de él él ha tenido la oportunidad de ver personas profesionales ejerciendo este tipo de violencia ejerciendo no este tipo de violencia sino otras formas de violencia pero que en un momento determinado si no se les pone un alto en el momento adecuado esto puede crecer va increciendo y llega al punto en que puede exterminar la vida de la mujer las personas agresoras en estos casos también pueden tener o no el acceso a las armas pero el tener o poseer armas de fuego o armas blancas es un factor de riesgo feminicida uno de los factores de riesgo mucho más alto casos increíbles que por lo menos yo he tenido la oportunidad de conocer aquí en el tribunal y que escandalizan mujeres que han sido decapitadas por haber derramado leche en su lugar de habitación en ese lugar que debiera ser el entorno seguro y es donde pierden la vida a mano de las personas que ellas más quieren también la falta de actuación oportuna por parte de los funcionarios porque muchas veces se trata de mujeres que han pedido ayuda o auxilio y esta pues también es otro de los indicadores entonces entonces estas son algunas de las formas de violencia que pueden dar lugar a la protección judicial no solo en el ámbito penal porque tenemos delitos específicos como el delito de feminicidio para sancionar hechos como por ejemplo este último que acabamos de mencionar la violencia feminicida pero también tenemos otras otras formas de protección porque no siempre somos conscientes que ejercemos violencia en una persona mayor vamos a ver otro videito aunque creo que ya se me está agotando el tiempo pero vamos a buscar algo cortito no entiende ya se lo pidió es que no entiende ya se lo pidió el doctor y no lo hace uy es que desespera cualquiera con estas y otras expresiones tratamos de justificar el maltrato a las personas adultas mayores y no se vale no existe una sola razón que lo justifique ay es que no le pego el maltrato y la violencia contra estas personas no necesariamente implica un golpe los insultos la humillación el encierro el abandono son también formas de violencia pero ¿qué nos lleva a comportarnos de esta manera? varias investigaciones sobre el tema afirman que los principales agresores son los familiares cercanos que en ocasiones hacen papel de cuidadores hombres y mujeres para algunos esta nueva actividad les produce mucho estrés al mismo tiempo que les presiona la falta de conocimiento e información sobre cómo tratar a una persona adulta mayor si son hijos o hijas puede haber fuertes resentimientos que afloran en esta que es una situación crítica si alguno de los cuidadores o cuidadoras consume algún tipo de droga o alcohol la situación puede agravarse otro factor que puede influir es la idea el concepto que se tiene sobre la vejez si la miran como una carga entonces sentirán que esa labor de cuidado es mucho más pesada si a esto le sumamos que forme parte de una doble o triple jornada de trabajo se gestará sin duda una situación de maltrato y violencia la depresión puede ser un agravante la precaria situación económica otra pero insistimos nada justifica la violencia contra una persona mayor las secuelas del maltrato físico son lesiones discapacidad el agravamiento de alguna enfermedad y de la violencia psicológica bueno surgen la depresión y la ansiedad todo esto en las personas adultas mayores el resentimiento el rencor los problemas no resueltos en una relación pasan factura sobre todo cuando alguna de las partes enfrenta fragilidad si cuidar o vivir con una persona adulta mayor con la que no se tienen resueltos los conflictos si usted siente que pone en riesgo a ambas partes lo mejor es no hacerse cargo de ella o hacerlo por espacios muy breves aprenda a pedir ayuda de otros familiares o de otros cuidadores profesionales no exponga ni a la otra persona ni a usted el enojo permanente el deseo de hacer daño o de abusar requiere de atención profesional para usted y para su bienestar el estado tiene que hacer su parte muy pocos países han trabajado en este problema pero mientras se implementan los planes nacionales habrá que cuidar lo mejor posible a las personas adultas mayores que ya están cerrando los círculos de su vida bueno este es uno de los videos que también quería mostrar porque muchas veces no somos conscientes de las formas en que podemos generar violencia en perjuicio de nuestros adultos y sobre todo de nuestras adultas mayores sobre todo cuando tenemos estos conflictos relacionales o generacionales que precisamente en mi rol de cuidador o de cuidadora ha sido precisamente con mi madre con quien yo he pasado la mayor parte de mi vida mi niñez mi adolescencia y tengo problemas o conflictos ahí que no han sido resueltos entonces todos estos aspectos todas estas situaciones deben de ser considerados sobre todo debemos estar conscientes de estos aspectos porque no todo el abordaje de la violencia contra nuestras adultas mayores y de la mujer en general son abordados estrictamente desde el ámbito penal el derecho es consciente de que las personas deben tener un sistema de protección que también en cierta medida y cuando es posible pueda salvaguardarse la relación de la familia al Estado y al derecho le preocupa mucho la relación familiar le preocupa salvaguardar esa relación y por eso es que también tenemos una protección preventiva que no queda solo en el ámbito penal sino que se va a otro ámbito judicial que es el de familia en el que también se puede brindar esta protección en un intento de honestidad académica he dejado acá el nombre del magistrado Saúl Alberto Zúñiga Cruz magistrado de la Cámara de Familia de Oriente quien en una charla que tuvimos y en la que me ayudó a facilitar un taller pues él abordaba este aspecto y he tomado prestada su presentación y la he añadido aquí a la mía y por ello es que ven ahí el nombre del magistrado él comentaba que muchos de los censos de violencia intrafamiliar que son mayormente denunciados en relación a las personas adultas mayores es la infantilización este ejemplo que mencionaban y que hemos visto en algunos videos considerar que ya son incapaces y que los empezamos a tratar como niños los invalidamos y esto es reconocido la infantilización incluso está mencionada en la ley especial para la protección de las personas adultas mayores que ha sido promulgada en el año 2022 acá en nuestro país o que está vigente desde el año 2022 también existen hechos de violencia intrafamiliar estos gritos estos insultos que sin llegar a cometer o a configurar un delito pueden ser también abordados desde la ley contra la violencia intrafamiliar y para la que puede acudirse ante los jueces de paz ante los jueces de familia porque son los más los jueces de paz que son los más cercanos por haber en todos los municipios pero también en el caso de las mujeres mayores también se puede acudir ante la jurisdicción especializada para una vida libre de violencia para las mujeres concretamente el tribunal de instrucción que tiene esta competencia otro aspecto que suele ser muy denunciado es la privación de sus bienes y también problemas vinculados a los alimentos y el cuidado los casos de nuestros adultos o adultas mayores que son que se encuentran en situación de abandono estos suelen ser los casos que más se denuncian dentro del ámbito judicial preventivo que no está dentro del derecho penal pero que en algún momento determinado podría llegar al ámbito penal por ejemplo en el caso de los alimentos así como un padre una madre le debe cuidados y alimento a un niño a una niña a un adolescente un adulto mayor un adulto mayor también puede requerir alimento de sus hijos entonces esa obligación parte de ese mismo lazo de solidaridad que existe en las familias y que el derecho intenta salvaguardar entonces acá vemos algunas de las normas o disposiciones que protegen a las personas mayores en nuestro país la convención americana y concretamente la ley especial para la protección de los derechos de la persona adulta mayor ley contra la violencia intrafamiliar convención interamericana sobre protección de derechos humanos de las personas mayores a nivel internacional nuestra constitución ley la legislación familiar e incluso el código procesal civil y mercantil que nos da algunas pautas para la aplicación de las leyes familiares en El Salvador ¿Quiénes son las autoridades competentes? Cuando sabemos que hay violencia contra un adulto mayor en principio nosotros podemos acudir ante la policía nacional civil que pues de acuerdo con el artículo 10 está obligado a recibir una denuncia y a brindar auxilio y atención inmediata también existe a nivel legal el CONAIPAN que es el Consejo Nacional Integral de la Persona Adulta Mayor que se ha creado conforme a la ley especial para la protección de la persona adulta mayor y tiene una naturaleza administrativa entre las instituciones que conforman el CONAIPAN tenemos a la Procuraduría General de la República donde también se puede acudir para solicitar esa protección y auxilio en los casos que no configure delito la violencia que está sufriendo la persona mayor también tenemos a los jueces y juezas de paz los jueces y juezas de familia y la jueces y la judicatura especializada de instrucción para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres en el caso de la jurisdicción especializada pues sabemos dos tribunales diferenciados está el tribunal de instrucción y está el de sentencia que es en el que yo me encuentro el tribunal de instrucción tiene competencia para conocer de procedimientos preventivos que no tienen trascendencia que no trascienden al ámbito penal ya en el caso de sentencia nosotros sí solo conocemos procesos penales en la etapa final la etapa que conocemos como la etapa de juicio entre los procedimientos de protección la policía nacional civil puede de carácter urgente por ser la institución más inmediata brindar auxilio a las víctimas para que reciban tratamiento médico conducirlas a un lugar adecuado para que sean atendidas pueden asesorarlas sobre la preservación de evidencias pues en un momento determinado el hecho denunciado podría tener trascendencia o relevancia penal proteger a las víctimas dándoles información sobre los diferentes derechos y servicios que se le pueden prestar en caso de agresión también pueden proceder a la detención en flagrancia de la persona agresora si ha cometido delito y fíjense que hay una medida que la policía raras veces la da pero por lo menos aquí en Oriente nosotros hemos tenido experiencia de eventos en los que ha sucedido la policía nacional civil en El Salvador tiene la posibilidad de brindar medidas de protección especiales temporales de la exclusión del hogar de la persona agresora esta dura solo 48 horas ¿por qué? porque el estado está consciente de que en algunos casos es la policía el único ente que está a la mano para la persona que está sufriendo la violencia dentro del trámite administrativo que realiza el CONAIPAN conforme a la ley especial para la protección de los derechos de las personas mayores cualquier persona puede dar aviso a esta institución sobre algún adulto mayor pero en nuestro caso como estamos hablando de las adultas mayores cuando sepamos de alguna mujer que se encuentre en abandono o riesgo por violencia pues es posible dar aviso a esta institución y también sobre cualquier infracción contra los deberes y obligaciones que la misma ley especial pues está reconociendo a las personas mayores y también el CONAIPAN está autorizado para adoptar medidas cautelares de protección que se consideren oportunas para la tutela la Procuraduría General de la República es una de las instituciones que forman parte de este Consejo Nacional para la protección de las personas mayores y en los casos que no tienen la calidad de delito podrían incluso realizar actos de mediación y conciliación ojo quiero que quede claro que no estoy hablando de conciliar y mediar en actos de violencia contra las adultas mayores aquí podríamos encajar dentro de estas facilidades que da la Procuraduría General de la República aquellos casos por ejemplo en donde hay diferentes hijos y no hay uno que se haga cargo del cuidado o del establecimiento de una cuota alimenticia quienes van a colaborar cómo en qué condiciones y en qué cantidades todo esto puede ser objeto de mediación y la ventaja es que permite salvaguardar la relación familiar así es que la recomendación en principio si se tiene el CONAIPAN pues yo creería que lo más oportuno cuando se trata de estas desavenencias o discrepancias de naturaleza familiar con relación al cuidado de un adulto mayor o incluso de un adulto mayor pueden hacerlo a través de la Procuraduría General de la República que la institución pues ya tiene mucha más experiencia con respecto a esa atención cuando se trata de hechos de violencia entonces también podemos solicitar ayuda o auxilio ante los juzgados de paz para iniciar los procesos de violencia intrafamiliar para la tutela de las adultas mayores e incluso también de los adultos mayores porque no puedo dejar de decirlo si bien acá estamos haciendo una alusión específica a las mujeres pues me parece que no está de más mencionar que también los adultos mayores pueden solicitar este auxilio y protección los jueces de paz también están autorizados para realizar diligencias conciliatorias en estos aspectos específicos sobre el cuidado y cubotas alimenticias asimismo los juzgados de paz también pueden proveer de medidas de protección para nuestras adultas mayores y también adultos mayores luego tenemos los juzgados de familia que conocen del proceso de violencia intrafamiliar en los casos de violencia contra adultos y adultas mayores esto siempre que no tenga el carácter de delito porque si ustedes van e interponen una denuncia por un hecho de violencia contra un adulto mayor el juzgado de familia y el juez de paz también tiene la capacidad para determinar o decir no esto trasciende al delito esto si puede llegar a constituir o a configurar un delito y por lo tanto lo remite a la Fiscalía General de la República para que se inicie el proceso penal correspondiente y hay un proceso muy particular que también tramitan los juzgados de familia que es el proceso de protección a las personas adultas mayores que es a través de este proceso con el que se suele dar o brindar protección a las mujeres mayores cuando se encuentran en estado de abandono y no se conoce a ninguna persona o recurso o red de apoyo que pueda brindar el auxilio y protección a la persona mayor en nuestro caso pues como estamos hablando de las mujeres pues esta es una buena medida o alternativa anteriormente se consideraba que estas podían ser diligencias y podía acudirse directamente sin la necesidad de un abogado pero actualmente al ser considerado por la jurisprudencia de los tribunales de familia como un proceso si se requiere la procuración obligatoria esto significa que usted requiere del auxilio de un abogado que le represente pero puede hacerlo con la Procuraduría General de la República que en todo caso podría iniciar este proceso de protección así es que por lo tanto la Procuraduría General de la República es como una de las instituciones que salvaguardan estos derechos y en aquellos casos en los que ya la adulta mayor no logra o ya no es capaz de discernir también pueden realizarse diligencias de declaratoria de incapacidad y nombramiento de tutor para que haya un representante legal y pueda ejercer acción sobre diferentes necesidades que la adulta mayor pues requiera o necesite y finalmente pues los juzgados especializados de instrucción para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres que también pueden conocer de procesos de violencia intrafamiliar y esto es exclusivamente cuando nos encontramos frente a hechos o circunstancias en lo que la víctima es mujer y su agresor es un hombre entonces aquí puede conocer el juzgado especializado de instrucción en un proceso de violencia intrafamiliar puede otorgar medidas de protección y estas medidas de protección las pueden otorgar dentro del proceso de violencia intrafamiliar y también tienen unas diligencias especiales si por ejemplo la adulta mayor está siendo objeto de hostigamiento y violencia por un vecino por un miembro de la iglesia en el que ella acude entonces puede solicitar medidas de protección ante el juzgado especializado de instrucción para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres de más está decir que también algunas instituciones prestan el auxilio usted también puede acudir a un juzgado de paz y el juzgado de paz pues remite lo pertinente al juzgado especializado de instrucción que es algo que ocurre sobre todo por lo que les mencionaba que somos tribunales regionales y que esto pues en cierta medida puede dificultar el acceso así es que con las disculpas del caso me quedo hasta acá porque creo que ya me comí las dos las dos horas y me imagino que tienen algunas interrogantes que quieren realizar bueno gracias Joana nos 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 ilumina mucho la verdad también la información de dónde acudir que es una parte importante también de de estas charlas verdad poder no solamente identificar reconocer y sensibilizarnos en relación a estas violencias invisibles sino que también proveernos de algunas herramientas verdad para saber qué podemos hacer a dónde podemos acudir o a quiénes podemos acudir así que muchísimas gracias es un tema también bien fuerte verdad y bueno creo que nos hace reflexionar también muchísimo vamos a comenzar con el tiempo de preguntas y respuestas ya que ya estamos con las dos horas casi vamos a tener pocas yo voy a ir dando la palabra primero Danilo Echeverría y luego Carolina Castro yo yo tengo una una duda respecto gracias buenas tardes y de verdad que qué bonito he aprendido un montón y también han surgido un montón de dudas entre esas qué pasa cuando estaban hablando de los casos de abandono en los que para poder mediar a través de la procuraduría y todo eso pero qué pasa cuando va a estar la adulta mayor pero uno de los de los hijos ya cae también en categoría de adulto mayor o cuando el violentador es un adulto mayor qué qué andas ahí qué qué procede cómo es el ahí el proceso bueno así como usted Danilo créame que en la jurisdicción se nos plantean más dudas que situaciones concretas y conclusiones o respuestas certeras estamos aprendiendo cada día y por lo menos yo he llegado a la conclusión que dependiendo de la del hecho y de la gravedad que la víctima esté sustituyendo entonces así ameritará cierto tipo de sanciones o no en los casos de los adultos las adultas mayores que están en situación de abandono y que al mismo tiempo la persona que puede ejercer el cuidado o también es un adulto mayor o una adulta mayor que ya no puede ejercer esa labor de cuidado entonces ya ahí entra la labor del estado y es el estado quien debe de reforzar la protección y el cuidado actualmente este tipo de casos son los que llegan en su mayoría a los procesos de protección que tramitan los juzgados de familia estos famosos procesos de protección a las personas adultas mayores que son competencia de los jueces de familia y tristemente pues acá los jueces de familia se ven obligados a acudir al auxilio de los asilos que de los diferentes asilos que contamos con que se cuentan aquí en el país todos ellos de naturaleza privada o de instituciones no gubernamentales así es de que parte de la labor que tenemos que realizar también los jueces acá es ser mantener buenos lazos de cooperación y coordinación porque finalmente pues nos toca realizar una llamada averiguar qué lugar puede reunir las condiciones para ayudarnos a brindar esa protección específica luego con los casos en los cuales el adulto es otro adulto mayor el agresor esto suele ser bien difícil también porque por lo menos acá en el tribunal hemos tenido varios casos que ya hemos visto violencia intrafamiliar pero no en el carácter preventivo sino que ya como delito y el agresor es el adulto mayor y son personas que tienen esta concepción tradicional porque incluso el mismo derecho en algún momento lo habilitó de que ellos podían golpear para corregir a la esposa de que ellos son los señores de la casa que la mujer está obligada a preparar la comida eso es bastante común en señores que tienen 80 85 años y ya difícilmente puede hacerse ver toda esta nueva corriente del derecho internacional de los derechos humanos de las mujeres si ni siquiera los mismos jóvenes en su mayoría logran comprender estas nuevas definiciones o estas nuevas corrientes entonces en este tipo de casos se busca también la posibilidad de que hayan cuidadores en los casos de los hijos pues puede ser que se ordenen si es en naturaleza preventiva violencia intrafamiliar de naturaleza preventiva se ordena la exclusión del hogar y el adulto mayor pues pasa a recibir con uno de los hijos o es la misma mujer que muchas veces decide no yo soy yo soy yo quien me voy a ir y eso es lo que tradicionalmente ocurre sobre todo acá que tenemos bastantes salvadoreños que se encuentran en el exterior y muchas veces lo que hacen es hasta tramitar diligencias de residencia o la posibilidad u otras posibilidades migratorias para llevarse a sus madres fuera del país porque es precisamente cuando estas señoras salen del Salvador que ven un mundo diferente un mundo al que ellas no estaban acostumbradas y así es que y por lo menos dentro de la sede penal que es en la que yo ya me encuentro y que nosotros ya acá ya es un carácter sancionatorio ya en la jurisdicción penal pues no vamos con la idea de ah bueno voy a salvaguardar aquí una relación familiar la idea es sancionar y evitar que la lesión se siga o que la violencia se siga generando o se siga reiterando desde luego también tenemos salidas alternas si existe la posibilidad de que el agresor cumpla una pena fuera de la cárcel y que no genere un potencial riesgo para la víctima se le establecen reglas de conducta que permanecen en control y supervisión pero si la persona no aún así no cumple con esas reglas de conducta entonces ahí indefectiblemente tiene que cumplir la pena de de prisión que desgraciadamente pues debiera el derecho penal tiene una idea de última ratio o sea es nuestra última barrera de protección debiera ser lo último a utilizar pero cuando no existe otra posibilidad pues esa es la única opción y esa es la que se termina aplicando bueno esa es me parece que esas eran las dos consultas no sé si me parece bueno es que creo que habían como tres interrogantes no sé si había algo más que quería plantear no claro claro y con el tiempo iré aprendiendo más pero sí se aclararon bastante las cosas gracias bueno Carolina Castro le damos la palabra Carolina sí buenas tardes gracias bueno gracias por la oportunidad de hacer la consulta directa con Joana precisamente en mi caso yo estoy en la diligencia de declaración y capacidad y nombramiento de doctor con la gente de la procuraduría de San Miguel tengo tengo o sea me han abierto los ojos con esta presentación con este webinar me he dado cuenta de que mi mamá es víctima de muchos tipos de violencia entre ellas la violencia patrimonial mi mamá actualmente vive en San Miguel con mi hermano mayor yo viví de San Salvador porque yo no soporté vivir bajo ese régimen con mi mamá y con mi hermano y ahora que mi mamá mujer profesional que todavía ejerce que tiene Alzheimer y que vive con mi hermano pues es sujeto de tantos de estos tipos de violencia yo lo que quisiera saber es ya tengo o ya está el citatorio para que ella acuda a que se le haga su evaluación psiquiátrica si ella no acude porque mi hermano ya le empezó a meter cosas en la cabeza de que para qué va a ir y ella me ha dicho lo que lo que Johanna mencionó que para qué va a ir a un juzgado que por qué todo el mundo se tiene que dar cuenta de lo que sucede que mejor dejarlo a silencio que mejor dejarlo callado y mi hermano incluso se ha peleado con todos los miembros de la familia porque él nunca quiso y no ha querido que mi mamá haga testamento a pesar de que ella ha ido donde abogado y notario en San Miguel y después se le olvida y después le dice a él mira fíjate que fui donde tal persona y no sé qué afirmé entonces qué puedo hacer yo si mi mamá se niega a ir a la al citatorio para la evaluación psiquiátrica y cómo puedo hacer para que ella esté mejor yo lo que quiero es que ella esté mejor con quien sea que esté ya sea conmigo o no creo que con él pero qué puedo hacer en este caso gracias bueno en ese caso ya ahí ya dependerá de la del direccionamiento que el juez de familia que está tramitando el caso está realizando sobre esas diligencias de declaratoria de incapacidad y nombramiento de tutela por lo que me dice me parece que hay una resistencia por parte me imagino que la tutela la está solicitando a su favor y obviamente al ser usted nombrada la tutora va a ser la persona que va a poder tomar una decisión sobre los bienes desde luego tampoco es que esa decisión sobre bienes va a poder ser a diestra y siniestra o a sus anchas como decimos sino que el juez de familia una vez que nombra un tutor va a hacer unas le va a obligar a rendir cuentas cuentas cada año sobre cómo se están manejando los bienes y si alguno se vende si alguno o sea él todo eso lo tiene que autorizar porque siempre tiene que ser en beneficio de la persona adulta mayor entonces en este caso si se está dando esa situación entonces lo mejor sería ponerlo en conocimiento del juez de familia cuáles son las razones o circunstancias por las cuales está suscitándose la dificultad para la práctica de una pericia para que el juez determine la procedencia o no de medidas de protección dentro del mismo proceso porque es posible dictar medidas de protección dentro de cualquier procedimiento a partir de la misma ley procesal de familia e incluso pedir que por integración normativa pues también pueda ser aplicada inclusive la ley especial integral para una vida libre de violencia recordando que incluso el artículo 57 de la ley especial hace alusión a la necesidad o a la posibilidad de dar estas medidas de protección y la ley ni siquiera tiene un catálogo nosotros nos auxiliamos del catálogo que proporciona la ley contra la violencia intrafamiliar incluso la misma ley procesal de familia que ya tiene esas medidas de protección conforme a la ley procesal de familia que tiene medidas de protección puede solicitarlas al juez de familia para que el juez de familia determine cuál puede ser qué es lo que habría que realizarse dentro del procedimiento porque no es lo normal lo que usted plantea se advierte que hay realmente conflicto dentro del proceso y por lo tanto es bien difícil acá sin tener elementos de qué es lo que está sucediendo como poder darle una respuesta exacta pero sí creo que son aspectos que pueden ser deben hacerse de conocimiento del juez porque el juez en cada caso concreto evaluará las necesidades que tiene la persona de quien se está requiriendo la tutela judicial efectiva y eso es algo que hacemos todos los jueces en cada caso concreto no hay una fórmula mágica para decir aquí en este caso se va a hacer A y B en este va a ser C y D en este va a ser D y E podría ser que en el caso A yo necesite D y E o que en el caso B yo necesite A y C entonces ahí tiene que ponerlo en conocimiento del juez de familia para que evalúe cuáles son las condiciones y que el mismo tribunal pueda darle una respuesta de a la petición sobre por qué razones no se está practicando y que él disponga las medidas coercitivas pertinentes para ejecutar la pericia si el juez lo estima pertinente o si en el momento determinado el juez determina que esa pericia no es necesaria sí porque yo he hablado con la persona que me está representando en la procuraduría y ella lo que me dijo es de que a pesar que existe ya un diagnóstico por un profesional pero es un profesional particular también de ahí de San Miguel un buen neurólogo reconocido por cierto no es suficiente sino que de parte de medicina legal tiene que hacerle a ella ese examen es que los procedimientos de tutela es precisamente por esa situación de salvaguarda precisamente porque se trata de una diligencia en la que generalmente no hay contención generalmente no hay una litis o lo que conocemos nosotros como conflicto dentro del proceso entonces el tribunal trata de salvaguardar que efectivamente haya necesidad de declarar esa incapacidad y que efectivamente la persona ya no está en el ejercicio de todas sus facultades mentales o incluso físicas para el ejercicio de ciertas actividades y es por esa razón que la salvaguarda es hacer la pericia a través del Instituto de Medicina Legal entonces ahí tiene que exponerle si la petición ha sido la orden de esa pericia entonces exponerle al juez las razones por las cuales no se puede realizar para que y el juez tiene las medidas coactivas para poderlo ordenar todos los jueces disponemos de herramientas para ordenar la práctica a través de medidas coercitivas y por eso le digo en cada caso concreto se evalúa porque eso también es exponerla a ella a una a un acto que per se ya implica podría llegar a a configurar una violencia ya de carácter institucional algo de lo que los jueces sobre todo los que trabajamos en los sistemas especializados por ejemplo la jurisdicción familiar tratamos de salvaguardarnos y es la última la última y si existe la posibilidad de no hacer uso de ella pues no sea entonces pero sí lo mejor ahí es que le plantee la situación al tribunal para que el tribunal determine qué 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 mecanismo va a utilizar o si no lo requiere para la práctica de la pericia que está solicitando ok muchas gracias muchas gracias de nada vamos a a pedirle disculpas a Nicole y a Marlin pero vamos a finalizar la sesión intentamos ser muy respetuosas con el tiempo ya nos pasamos bastantitos minutos así que solo nos queda agradecer a Joana por esta sesión mil gracias Joana la verdad nos ilumina y nos pone en perspectiva también la situación es bien fuerte el tema verdad creo que muchísimo más allá de lo que a veces nos podemos imaginar y bueno las esperamos el próximo martes a la misma hora para hablar sobre otra de las violencias invisibles verdad que de alguna manera Joana lo ha tocado que es la violencia hacia las mujeres con discapacidad las mujeres y niñas con discapacidad muchas gracias a todas gracias Joana buenas noches a ustedes un placer nos encontramos en Zoom la próxima semana a la misma hora buenas noches buenas noches adiós bye buenas noches gracias gracias por la invitación nos estamos viendo buenas noches saludos buenas noches saludos gracias a todos lejos hasta la próxima Gracias por ver el video.